del país. Diversas personalidades del ámbito nacional han pasado por el programa, entre ellos el exdeportista y capitán de la Selección Colombia, Carlos Elví Valderrama, el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, también ha estado con nosotros Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, Luis Eduardo Garzón, exministro, el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, también estuvo el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocos, el senador Gustavo Petro, entre otros políticos, educadores, catedráticos y activistas sociales. En este espacio también tenemos que recordar que esto nos permite la interacción entre la comunidad estudiantil, docentes, ciudadanos y las personalidades invitadas que se debaten o quienes debaten sus ideas, discursos, opiniones y se crean consensos que buscan promover la democracia participativa y la formación ciudadana. En esta edición, la Cátedra de Buen Gobierno contamos con la participación de Sergio Fajardo Valderrama, matemático de la Universidad de Los Andes, magíster y doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin. En 1994 hizo parte de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, fue alcalde de Medellín en 2003, fórmula vicepresidencial de Antanas Mocos en 2010, gobernador de Antioquia de 2012 a 2015 y candidato a la presidencia de Colombia para 2018. Actualmente es profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey en México y en la Escuela de Formación Política de Compromiso Ciudadano. Sergio Fajardo, precandidato presidencial, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Universidad de la Costa. Muy buenas tardes, me alegra muchísimo estar con ustedes, ya en más de una oportunidad he tenido el gusto de estar físicamente, de estar en Marranquilla, Ramba, y aquí listo para conversar con ustedes durante una hora, con todo el gusto. Muchas gracias por la invitación. Así es, muchísimas gracias nuevamente. Les recordamos a todas las personas que también estamos en directo a través de YouTube. Damos paso entonces al rector de la Universidad de la Costa, Tito Crisien Borrero. Muchas gracias Lorraine por esta presentación y muchas gracias al doctor Sergio Fajardo por acompañarnos una vez más en la Universidad de la Costa, en la cual siempre nos sentimos complacidos de tener su visita, esta vez en una modalidad virtual, pero también esperemos que sea igual de provechosa. Doctor Fajardo, el formato para usted y para todos los oyentes es bastante sencillo, pues yo voy a estar haciendo unas tres preguntas introductorias y luego le damos la palabra a Lorraine para que vaya cediendo la palabra a los estudiantes y profesores de la Universidad de la Costa que quieren conversar durante esta hora con usted. Reconociendo, antes de usted ser un político, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, usted era un académico, usted es doctor, como lo acaba de decir en la hoja de vida, y bueno, todo doctor hace investigación. Quisiera que la primera pregunta tuviera que ver con la academia. Yo quiero preguntarle cuál es su visión de la política de ciencia, tecnología e innovación que debe tener Colombia bajo un eventual gobierno suyo. ¿Qué nos está haciendo bien actualmente y qué cambios les haría a ustedes? ¿Y cómo se imagina usted esa política de ciencia, tecnología e innovación? Porque sabemos que Colombia estamos muy atrasados, incluso a nivel latinoamericano estamos ocupando un puesto medio. ¿Qué deberíamos hacer para lograr una gran transformación de pronto como los famosos tigres asiáticos y tener un papel más preponderante? Porque en Colombia ni siquiera hubo un intento de hacer una vacuna, cuando de pronto Brasil están intentando hacer una, en México también. Bueno, sabemos que Estados Unidos ya tiene sus vacunas, etcétera, pero es triste ver cómo de pronto en Colombia ni siquiera hubo un proyecto más o menos concreto de poder sacar con una vacuna colombiana. Entonces quisiera conocer cuáles son su política, su visión con respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación en un eventual gobierno de Sergio Faro. Bueno, bueno, de nuevo muchas gracias y pues es un tema que tiene que ver directamente con mi experiencia personal, con mi motivación para participar en la política. De hecho ese fue uno de los factores centrales. Con un pequeño, un poco de historia. Yo fui, por ejemplo, integrante en Colciencias, que era la identidad, entidad, perdón, que coordinaba la actividad científica en Colombia, en el Consejo Nacional de Ciencias Básicas, como matemático, como científico, trabajando para que la actividad científica fuera parte de nuestra vida política, de nuestro modelo de desarrollo. Yo fui miembro del Comité Nacional de Maestrías y Doctorados del ICTEX para buscar que muchas personas pudieran tener la oportunidad de avanzar en sus estudios de educación superior, en los niveles de maestría y doctorado. Yo no sé cuántas columnas escribí en el marco de todo eso. Muchas cosas pues en mi vida asociada con la incorporación de la ciencia como parte del desarrollo de nuestra sociedad. Como gobernante en Medellín y en Antioquia, todos los gobiernos nuestros incorporamos en la capacidad que tiene uno en el nivel local de incorporar la actividad científica, tecnológica y de innovación en el contexto de nuestro trabajo en la ciudad y en el departamento. Un millón de actividades toda la vida he hecho y ha sido pues en gran parte una motivación muy grande para nosotros. El problema fundamental acá es que Colombia nunca ha tomado verdaderamente una decisión de incorporar la educación para empezar y la ciencia y el conocimiento como componentes de nuestro desarrollo. Eso lo hemos visto en todas las formas. Institucionalmente nunca ha tenido la fuerza que tiene que tener como una decisión política, porque eso es una decisión política. Vamos a apostarle a esto, para eso es la política. Nunca, por supuesto, se ha visto incorporada en términos de financiación los recursos que se designan, que el Estado designa para promover esta actividad científica y tecnológica pues para el desarrollo del país. Entonces, esto es una... lleva muchísimos años en el discurso pues nadie pierde y a nadie le queda mal decir que cree en la ciencia, que cree en la educación, pues sería una torpeza gigantesca alguien pensar en eso, pero de ahí a decirlo y convertirlo en un proyecto político y parte del proyecto político, hay un salto muy grande y se necesita la voluntad política, que naturalmente yo tengo, por razones muy obvias como les estoy señalando, con mi origen, con mi decisión política de participar en política. Ahora tenemos en este gobierno pues ya tenemos el Ministerio de la Ciencia, ¿sí? Que en principio institucionalmente da un salto con respecto a la organización del Estado y darle carácter de ministerio a la ciencia y tenerla participando del Consejo de Gobierno y poder ser interlocutor de quienes participan en la conducción del Estado, pues en principio uno diría que es importante porque está como ministro y entonces está al lado del ministro de Agricultura y ¿cómo va la ciencia en agricultura nosotros en Colombia? Pues prácticamente nadie sabe y hay unas acciones en algunas instituciones que hay un pedacito que hacen algo, pero el resto de eso está totalmente dividido en pedazos, cada quien es dueño de su pedazo y existe una misión integrada al desarrollo científico. Entonces puedo decirlo obvio, lo obvio pero lo digo por haberlo hecho, ¿sí? y porque se puede hacer y es ¿cómo incorporamos la ciencia en todas y cada una de los componentes del desarrollo ecológico? Pero no que cada ministro tenga su pedazo de ciencia por allá, pues la salud está preguntando ¿por qué no hay vacunas? Aquí había vacunas y eso se eliminó y se consideró pues que no era relevante y no se tomaba como una decisión estratégica de nuestro país. Todo eso está pasando, el presupuesto es mínimo, la participación del ministerio pues ha sido ínfima, la creación del ministerio y la aparición de la pandemia inmediatamente pues desapareció del escenario en precisamente en un momento donde la ciencia toma un papel preponderante en el mundo, ¿sí? y nosotros no participamos. Doy ejemplos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en algún momento se dijo que en algunas universidades había unos grupos que iban a desarrollar unos ventiladores porque el problema asociado con las UCI que no tenemos, que nos tomó pues y que era una situación de emergencia y las universidades entonces en algunos grupos de investigación y algunos trabajando en conjunto que iban a preparar unos ventiladores y a trabajar en resolver ese problema. Ya se hizo la vacuna, ya vamos en no sé qué versión y aquí todavía nadie ha visto un ventilador funcionando. Ese es un ejemplo para demostrar nuestra capacidad científica, la forma como estamos actuando. Entonces la respuesta, dicho todo esto y la manera como yo lo he hecho como gobernante es la siguiente. Nosotros dentro de la propuesta que le vamos a presentar al país, todavía falta un año, pues no es que la propuesta esté hoy y ya para sacarla dentro de un año porque todo esto va cambiando y vamos en diferentes niveles de elaboración y discusión pública, pues sí, pero nosotros identificamos unos sectores estratégicos para el desarrollo del país. Primer punto. Por ejemplo, energías renovables, energías limpias, renovables, etcétera. Ese va a ser un sector estratégico para el desarrollo del país y en esos sectores estratégicos nosotros tenemos unas componentes que las van a tener todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, uno, cómo sirve para generar empleo. O dos, cómo genera empleo como parte de un trabajo. Dos, cuál es la actividad científica, tecnológica que se requiere para el desarrollo de ese sector estratégico para nuestra sociedad. Es decir, inmediatamente cuando planteamos el sector estratégico y miramos la necesidad científica, vamos a convocar y lo convertimos en parte de un proyecto estratégico de país a la ciencia. ¿A quiénes se va a convocar? Las universidades que tienen una capacidad de investigación en estas áreas. ¿Qué conocimiento necesitamos y cómo lo podemos incorporar para el desarrollo? Programas de corto, mediano y largo plazo para formación de personas asociadas con ese tema del desarrollo, con la ciencia, la tecnología, el conocimiento que se necesite para esto. Y así lo hacemos. Así es como se hacen las cosas, repito, y le digo porque yo lo he hecho. Y digo yo pues con mi equipo de gobierno. ¿Cómo vamos a mejorar la producción de café en Antioquia? Es la pregunta de dónde está la ciencia, dónde está la educación. Por ejemplo, uno dice, tenemos un proyecto de educación con los agricultores que llevan toda la vida produciendo café en una condición, pero que están produciendo como producían los bisabuelos. Entonces, ¿cómo se tiene que cambiar un proyecto educativo para cambiar esas prácticas? ¿Qué tipo de conocimiento se necesita para mejorar el café en Colombia? Para ilustrar, estoy ilustrando ejemplos. Necesitamos, ahora el mundo son los cafés especiales y los cafés especiales dependen de la altitud sobre el nivel del mar, la calidad de las tierras y cómo entonces con nuestros científicos estudiamos los suelos, estudiamos las alturas, estudiamos todas esas variables para que lo investiguen. Nosotros lo financiamos, por ejemplo, con un proyecto de regalías y ahí está la ciencia. ¿Quiénes participan? La universidad tal y tal. Están participando con su equipo de científicos. Y así se hace. Así es como se hacen las cosas. Aquí usted tiene el problema, sabe que tiene que incluir la ciencia y se pregunta dónde están las componentes esenciales donde va a participar la ciencia. Doy otro ejemplo para Colombia. Bien, vamos, nosotros vamos a hacer un proyecto estratégico en país, la educación como proyecto de país en todas sus dimensiones. Por ejemplo, una de las componentes de ese proyecto, se lo adelanto, es cuál es la educación en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. La sigla en inglés es STEM. ¿Sí? ¿Cómo vamos a mejorar entonces esa educación para que nuestros jóvenes, muchachos y muchachas puedan participar y, por ejemplo, haciendo un esfuerzo especial para que las mujeres también hagan parte del estudio de las ciencias y todo este elemento de la tecnología que siempre están rezagadas y que no participan? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a incorporar, estas universidades van a participar, vamos a hacer estos programas y así lo vamos haciendo. Cada tema, usted dice, ¿dónde está la ciencia? Pero fíjense lo que les estoy diciendo. Ustedes son estudiantes, estoy pensando pues en nuestros estudiantes que nos están viendo y ustedes, ¿dónde está? Lo primero que tiene que hacer es la pregunta. Si usted no pregunta, no va a aparecer jamás. Y entonces, en el tema de salud, ¿cuál es la ciencia que necesitamos? Y hay una ciencia que tiene unas componentes y eso, y los diseñamos como proyecto estratégico, lo incorporamos como parte del desarrollo del país, lo financiamos dentro de ese proyecto y esa es una de las formas como vamos a hacer las cosas. Así se hacen las cosas. Así es como uno logra avanzar. Ahora, echar un discurso y la ciencia es muy importante y eso lo echa cualquiera, ¿sí? Pero que sepa hacerlo y que sepa conducir y a llevar y meterlo allá y ponerlo y convocar a los que son, eso ya es otro salto. Muchas gracias, doctor. Y es cierto que de pronto en cada ministerio tiene su pequeño grupito de investigación y no se trabaja en conjunto y tenemos muy atomizado varios aspectos. Me gustó lo que dijo que tenemos de ciencia en agricultura que casi nadie sabe y está como muy atomizado todo ese conocimiento. También me gustó esto que dijo al final de la educación como proyecto de país. Obviamente yo creo que todo candidato a alcaldía, a gobernación, a presidencia, siempre hablan de la educación y sabemos que la educación es lo más importante. Pero quiero tocar un tema en mi segunda pregunta, un tema muy concreto de la educación y es aquello de la gratuidad en la educación. En Colombia formalmente lo que se ha hecho es financiar la educación superior desde la oferta, es decir, transferir de recursos a la universidad pública y muy poco se ha hecho para transferir desde la demanda, que el estudiante pueda elegir dónde estudiar y que el gobierno entregue un subsidio. Algo se hizo con ser pilo paga, algo se hace a través del ICETEX, a través de algunos subsidios, estratos 1, 2 y 3 y la financiación, pero no ha habido como una política clara al respecto. Pilo paga pues no le puso límite a los valores de matrícula y sabemos que hubo universidades que duplicaron el valor y obviamente el programa se definació. Pero bueno, recientemente el presidente Duque anunció con una gran cobertura mediática que había gratuidad para estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas. Es importante tener en cuenta que en Colombia existen 2.5 millones de estudiantes universitarios, de los cuales el 50% están en universidades privadas, es decir, universidades no gubernamentales. Y de esos 1.250.000 estudiantes, cerca del 70% están en estratos 1, 2 y 3. Es decir, que la mitad de los jóvenes colombianos en universidades, es decir, unos 800.000 jóvenes que están en universidades no públicas o universidades no gubernamentales se quedaron sin ningún tipo de apoyo ni de ayuda de parte del gobierno. O sea, esa gratuidad de 1, 2 y 3 es solo para la mitad. ¿Qué hacer con los estudiantes en las universidades privadas? Sabiendo que en la universidad privada, la gran mayoría, si bien existen unas de élite privadas, que sabemos cuáles son, la gran mayoría de universidades privadas atiende estratos 1, 2 y 3. Nosotros principalmente también tenemos un 70% de nuestros estudiantes, 72%, son de estratos 1, 2 y 3. Somos una universidad no gubernamental de Barranquilla, una ciudad pues grande de Colombia, pero no la más grande. Tenemos 12.000 estudiantes. Y sí, a estos jóvenes no se les está dando una respuesta. De pronto no en conseguir un cupo en la universidad pública, les ha tocado hacer el esfuerzo a ellos y a sus padres por buscar una financiación de la matrícula privada. La educación como proyecto de país, ¿qué planes tiene con respecto a la financiación? No solo desde la pública, sino a los jóvenes que tengan la libertad de poder elegir dónde estudiar y que sea el Estado el que les entregue un mecanismo de financiación o de subsidio. Gracias. Esa es una inquietud válida y la cifra es correcta. Donde básicamente la mitad de estudiantes que van a la universidad en Colombia van a universidades privadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con la gratuidad en las universidades públicas. Estratos 1, 2, 3 y 4 y además eso se debe hacer permanente. Con el mismo espíritu de lo que viene todo el sistema educativo. O sea, hoy en Colombia antes no era así en la educación secundaria y ahora ya todo el sistema educativo tiene, por lo menos en la parte pública, la capacidad de ser gratuita y básicamente cubrir todos esos espacios. Entonces, nosotros tenemos que hacer una evaluación muy especial de las circunstancias de jóvenes que entran a estudiar a la educación superior y que no lo pueden hacer en la educación pública. Nosotros queremos, como proyecto de país, una parte es pues fortalecer la universidad pública que tiene unas características distintas a la universidad privada. Eso no tiene nada ni de malo ni de raro, ¿sí? Por supuesto, aumentar cupos en ese mundo de la universidad pública es una tarea, pero aumentar los cupos muchas veces se habla como si eso fuera, pues, usted dice, no, ahora tengo tantos cupos más. Y eso no es tan sencillo y es una obligación y una articulación que nosotros tenemos que ir haciendo territorio por territorio para entender el papel de la universidad pública y además algo que nosotros siempre hemos construido y también parte de nuestra visión y también lo hicimos en la ciudad de Medellín y en Antioquia, que tiene unas características especiales. No todos somos iguales y uno tiene que entender las diferencias territoriales, pero siempre convocando además al trabajo conjunto de universidades públicas y privadas en proyectos de diferente naturaleza, que no es solamente unas u otras, sino que se pueden trabajar en forma conjunta. Nosotros tenemos que revisar ese tema de la financiación, ¿sí? De hecho, nosotros hicimos una propuesta de emergencia para la educación para que ningún joven, ninguna joven se retirara de la educación superior en el marco de la pandemia. Y nosotros, lo que pasa es que eso nadie se acuerda ni lo dice, pero nosotros dijimos, para la universidad privada vamos a dar estos apoyos y se tienen que apoyar a sus familias para pagar esos recursos. Vamos a tener que ampliar, pero todo eso lo tenemos, yo no lo puedo decir más porque le digo, esto hay que estudiarlo con cuidado, pues yo me digo que, yo aquí digo una mentira y me aplaude. Eso sí me ha ganado todos los aplausos. Vamos a estudiar cuál es esa condición, cómo participan las universidades privadas, cuál es la constitución de esas universidades privadas. Hay unas universidades privadas, ustedes lo hacen en serio, pero hay unas universidades privadas que ya saben muy bien, pues lo acaba de escribir con el programa Cepilo Paga, lo que pasó en nuestro país, que fue un costo pues extraordinario, que no se correspondía con muchas cosas. Entonces tenemos que mirar, no solamente la matrícula, también tenemos que pensar la manutención. Así como uno en el colegio tiene el programa de alimentación escolar, pero el hecho de que un joven llegue a la universidad no significa que en su familia tiene la capacidad para alimentarlo de la misma forma. Entonces tenemos que mirar todos esos servicios asociados con la posibilidad de que una persona joven pueda llegar a estudiar, revisar la naturaleza de los créditos que existen, de los apoyos que se pueden dar, que sean condonables, en qué forma ser los condonables, pero también le vamos a exigir mucho a las universidades, que las universidades muestren que están dispuestas a compartir, aportar al trabajo a esos jóvenes. Y les menciono otra tarea que ya será parte de la discusión, como les dije, falta un año, o sea, todavía no ha sido el programa ya aquí, pero por ejemplo, uno de los grandes problemas de la educación superior en Colombia y muchas de las universidades privadas es la deserción. Entonces nosotros tenemos un joven que entra a estudiar y a los dos semestres ya se ha salido y se llega a niveles de tener deserción de cerca del 50%. Entonces usted le pudo haber dado la matrícula a esos jóvenes y si se sale, pues se perdió el tiempo, se perdió la plata, se perdió las oportunidades, y entonces tenemos que articular muy bien. Ayudar para que puedan entrar en condición razonable, puede ser, a unos será una expresión de apoyo directo, sin ningún tipo de costo, compromiso con las universidades, el acompañamiento de bienestar para que puedan tener un desempeño y puedan tener su vida, que va a tener la plata para pagar el pasaje del bus para llegar a la institución, que eso nunca se cuenta, para poder comer, para que tengan para su manutención y al mismo tiempo diseñar un sistema condonable que permita después no tener que pagar nada. En fin, todo eso lo estamos diseñando, pero tenemos que hacer un diseño muy cuidadoso en el marco de las condiciones que estamos viviendo y con nosotros a todo esto nos tenemos que sentar con los privados a mirar cómo son las cosas. Por ahí vamos. Yo entiendo el problema, es correcto lo que está planteando, no todo el que baja a una universidad privada es porque tiene plata, sino porque no tiene muchas veces, pero hay suficiente espacio en las públicas y también puede gustarle la privada, que ofrecen alternativas, y eso lo tenemos que tener en cuenta en este diseño que viene a continuación. Sé perfectamente consciente de esa situación. Sí, gracias. Un punto muy importante ha sido todo lo de la manutención, el transporte, la alimentación de los jóvenes universitarios que en estas circunstancias de alternancia y un modelo que se está creando convergente donde mezclemos la presencialidad en aula con la presencialidad remota, les ha permitido también estar en su casa, alimentarse mejor, evitarse el estrés del trancón para llegar a la universidad. También ha tenido sus ventajas y también se ha notado en el desempeño académico de los estudiantes que han mejorado en muchos aspectos gracias a las herramientas y a tener que desplazarse menos y poder alimentarse mejor. Bueno, mi última pregunta tiene que ver ya con el aspecto político, con la situación del país y pues yo quiero hacer como un pequeño análisis de las elecciones pasadas. Hubo dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, hubo un candidato que ganó con 10.700.000 votos, hubo otro candidato que perdió y la democracia no es el mejor sistema que existe, pero es el menos peor que hemos encontrado como raza humana. Podemos ver de pronto el sistema comunista en China donde sí, hay igualdad, están eliminando la pobreza a mayor tasa que cualquier otro país del mundo, pero no hay libertades. Allá en China no podrían salir cinco personas a marchar porque las meten presas. Y en este país sí tenemos esas libertades, pero a mí lo que me da la atención es si yo salgo elegido con un programa de gobierno, usted cuando salga elegido con un programa de gobierno de 100 puntos o de 90 puntos, ¿cómo tomaría el hecho de que quieran imponerle el plan de gobierno que la mayoría no eligió y cómo sería su estrategia de negociación? Lo digo porque en las circunstancias que estamos hay muchos de los puntos que están solicitando el Comité del Paro que tocaría cambiar la Constitución, que prácticamente tocaría sacar unas leyes por completo y que van en contra del plan de gobierno para el cual fue elegido por una mayoría el presidente Duque. No se puede desconocer a la minoría y hay que lograr consensos, pero para eso existen las elecciones y en últimas hay una decisión y gana el que más otros tenga y tiene que darse algún tipo de prioridad. ¿Cómo enfrentaría usted una situación como la que estamos viviendo donde usted fue elegido con una mayoría, en ese caso hipotético, y tiene todo un programa de gobierno y se lo quieren obligar a cambiar o cómo, obviamente por el diálogo, pero más allá del diálogo, ¿qué punto cedería o cómo enfrentaría usted ese diálogo? Doctor Fajardo. Bueno, esa es una pregunta que tiene un tanto de largo como de ancho, ¿sí? porque parte de un principio y si usted ganó, pues haga lo que usted dijo que iba a hacer, ¿sí? Y entonces tiene el derecho a hacerlo porque usted tiene una mayoría. Lo que pasa es que usted puede ganar, ¿sí? Pero uno tiene la obligación política de estar refrendando su triunfo y está gobernando y la forma como gobierna pues tiene implicaciones sobre la vida en la sociedad y la sociedad tiene todo el derecho a reclamar, aparecen expresiones políticas y públicas que sirven para manifestar un descontento, para señalar unas inquietudes y, por ejemplo, para ponerlo, solo para controvertir un segundo lo que estás diciendo, el señor presidente dijo que él iba a bajar los impuestos y que él nunca le iba a poner un impuesto a la clase media y después sale y propone eso en la primera reforma tributaria que le empezó, entonces, ¿qué hacemos con él? Sí había dicho una cosa antes y ganó y ahora está diciendo la contraria, entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos, lo protestamos y esa es la política porque no cumplió lo que dijo. Entonces, ahí es donde se dan las confrontaciones y donde se empieza, la sociedad empieza a tener diferentes manifestaciones, aparecen temas que, en principio, el gobierno que pretendía o pues que llega al poder ha pretendido hacer, no los hace, no se corresponde con lo que prometió y surge la inquietud, surge el malestar ciudadano y esa es una democracia, el derecho a protestar, a reclamar por las cosas que no están funcionando, a pedir que se cumpla la palabra, en fin, todo eso es una cantidad de factores que no quedan simplemente subsanados porque como ganó, haga lo que usted ganó, pues entonces ya, listo, porque no fuimos así, y esa es la democracia, ¿cierto? En una dictadura, pues es lo que diga el que está gobernando y chao, no hay ni una palabra, en una democracia sí, y en la democracia colombiana está funcionando una parte, por lo menos, de la expresión, del derecho a protestar, de la inconformidad que hay, cómo las sociedades van cambiando, y uno puede pensar, a mí esa es una de las imágenes más sencillas para explicar las cosas, se llenó el vaso, el vaso no estaba lleno, pero pasan cosas y se va llenando, le siguen cayendo gotas de agua, hay un momento que se rebosa el vaso, se llenó, y entonces estamos en otras circunstancias, entonces, la política tiene eso, las confrontaciones, las responsabilidades que asume quien gobierna, la forma de conducir los conflictos que se dan, y puede ser que en medio de una protesta se le esté pidiendo que haga un cambio, y se puede pedir un cambio, y cuando hay una negociación, pues quien gobierna tiene que tener la capacidad de entender lo que está ocurriendo, y puede pensar o entender que debe cambiar algunas cosas de acuerdo a lo que tiene el contexto actual, lo que ha pasado, y así es la vida, y esa es la democracia, y esas son las negociaciones, porque ellos no querían poner, por ejemplo, la matrícula gratuita de estratos 1, 2 y 3, ¿sí? Pero ese es un clamor ciudadano, está pasando lo que está pasando, entonces ahora lo están poniendo, ese es el mundo, esa es la democracia, esa es la confrontación, el presidente, yo por ejemplo no pienso que haya que tumbar al presidente, ni nada, ese tipo de cosas, pero que la discusión que se está dando, las protestas que se están dando son legítimas, y no estoy hablando pues de la violencia y esas expresiones es que no estamos hablando de eso, sino una manifestación ciudadana, una discusión, así es la política, así es la vida pública, así es, a eso estamos expuestos quienes pretendemos liderar, y los líderes tienen que tener la capacidad de saber para dónde vamos, pero al mismo tiempo enfrentar las circunstancias en el camino que estamos recorriendo, entonces, Tito, yo no veo ningún problema, o sea, hay gente que dice, si él fue el que ganó, sí, pero la vida cambia y pasan estas cosas y la democracia tiene esas características. Sí, de acuerdo, las circunstancias van cambiando y de pronto uno pensaría si un sistema parlamentarista podría ser una respuesta, eso es para otro debate, otro análisis, que de pronto se puede estar refrendando más a menudo, pero sí, las circunstancias cambian, hay que escuchar constantemente el clamor del pueblo. Bueno, vamos a ir despacio. Sí. Doy un ejemplo que a mí me parece muy significativo. Chile. en términos generales, indicadores, todo tipo de comparaciones que se hacen entre nosotros de América Latina, ¿cierto? No estamos hablando comparándonos con Suecia, en América Latina. Siempre Chile era puesto como el ejemplo. Los índices de pobreza, una cantidad de indicadores. El presidente de Chile se llama Sebastián Piñera y en el 2019, en septiembre del 2019, dio una entrevista y dijo, Chile es un oasis en América Latina. Oasis en el sentido de decir, en medio de todo ese desierto hay un lugar extraordinario que se llama Chile. A los tres días de decir esa expresión, se acabó el modelo chileno por las protestas que se dieron allá, porque le subió el precio del transporte público y unas manifestaciones y se acabó y se acabó el modelo chileno. Acabó. Se acabó que ya vimos las elecciones de hace una semana, que va a haber una nueva constitución totalmente distinta. Quiénes clasificaron, quiénes fueron escogidos para recibir esa nueva constitución. Y una de las frases que él dijo fue la siguiente, no escuchamos. Y él, que había sido presidente, supermillonario, ejecutivo, todo lo que usted quiera en su segundo periodo y dice, no escuchamos. Y eso es lo que pasa en una democracia. Y es usted, los chilenos con los mejores indicadores de todo, ya no va a ser más el Chile que nosotros vimos hasta el 2019. Es otro. Y lo van a escribir en octubre. ¿Qué va a salir? No sabemos, pero va a ser muy diferente a lo que tiene, la democracia. ¿Y quién gobierna? Ya que puso el ejemplo chileno en una pregunta muy cortica para darle espacio a los chilenos. ¿Necesitaría Colombia una nueva constitución? Yo no creo. Yo no creo. Para nada. Pero, pero bueno, ellos tenían una que era básicamente la que habían negociado con Pinochet cuando Pinochet entregó el poder que lo sacaron con el no. ¿Ustedes han visto esa película del no? Sí. Cuando se pensó y que pues iba a volver a ganar, pues no. Ahora, esa constitución obsoleta y ya la van a cambiar y va a ser otra que no es la de Pinochet. Así pasa en las sociedades, así pasan las cosas y llegó el momento allá. Son lecciones que tenemos que aprender y quienes están siguientes a una constituyente, no los partidos políticos tradicionales. Van a ser una cantidad independientes y otras expresiones políticas. Así cambian las sociedades. Bueno, Loray, pasamos a la pregunta de las personas que nos están viendo. Yo diría que diéramos espacio para tres preguntas. Doctor Pardo puede ir apuntando para que sea un poco más dinámico y puedan participar más personas. Agradecemos a las personas pues también hacer las intervenciones y las preguntas lo más corto posible, conciso, para que puedan participar la mayor cantidad de personas. Adelante, Loray. Así es, como lo dijo el rector, abrimos este espacio para que ustedes hagan las preguntas, por favor, hacer la solicitud para que les sea habilitado el micrófono. Entonces, vamos a dar la palabra a Juan Reyes. ¿Me escuchan? Sí. Doctor Fajardo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Quiero hacer un comentario y hacer las preguntas. Usted ha hablado ahora sobre las energías renovables, una crítica que se le puede hacer al gobierno de Iván Duque. Es que él promueve una política donde se generen dos gigas de energías renovables y cuando uno desarrolla proyectos no tiene dónde colocar esa energía en el sistema porque el sistema eléctrico nacional no permite que se ponga a disposición de él proyectos grandes. Entonces, pues para un gobernante es importante que tenga la capacidad de pensamiento holístico o pensamiento sistémico que mire todas las partes integralmente y que no mire solo pues las partes aisladas. Es un comentario pues de lo que usted estaba diciendo sobre los proyectos de energías alternativas. Mi pregunta y mi comentario va encaminado hacia el tema de la imputación que le hizo la fiscalía. Yo soy profesional de ciencias económicas y me parece que es una imputación sin sentido pues usted firmó un contrato de financiación en dólares y usted pues no tenía cómo controlar el comportamiento del precio del dólar. Sin embargo, creo que sus detractores políticos van a decir que no hubo una adecuada planeación en torno a la contratación y en torno a suscribir ese contrato. Mi pregunta en ese caso es ¿qué acciones tomaría usted para que esa situación no volviera a presentarse bajo el supuesto de que usted puede ser el próximo presidente de la república? y ¿en qué se fundamenta su propuesta económica para el país? Muchas gracias. Listo. Lorraine, sigamos con otra pregunta. Vamos a acumular tres. Ok, perfecto. Entonces, damos la palabra ahora a Juan Hurtado que va a decir brevemente su pregunta para que el doctor Fajardo la vaya teniendo en línea. Doctor Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Doctor Sergio, mire, la pregunta es muy puntual. Hay voces que insisten en reformar a la constitución en aspectos esenciales. Muchas de las situaciones que reclaman hoy las personas que hacen parte del Comité del Paro y de todos estos movimientos sociales acuden a temas laborales. Nosotros sabemos bien que la constitución política del 91 en el artículo 53 estableció una tarea puntual al Congreso de la República para crear un estatuto del trabajador, una tarea que debió haber hecho de forma inmediata y que hasta el momento se ha configurado en una misión legislativa en donde con el paso del tiempo y con el fin de favorecer la economía se han afectado derechos esenciales de los trabajadores como por ejemplo la primacía de la realidad en las formalidades que se establecen en las relaciones laborales. usted como candidato presidencial o precandidato presidencial ¿de qué forma abordaría para que en este próximo periodo presidencial el Congreso asuma la tarea y la responsabilidad de efectivamente asegurar a los trabajadores e incluso incluir dentro de ese estatuto del trabajador aspectos y elementos que no ha considerado la Corte Constitucional hasta el momento como lo que tiene que ver con la salud mental de los trabajadores del área de la salud que han estado bastante afectados en este tiempo de la pandemia por el exceso de trabajo por ejemplo ¿de qué forma usted abordaría tal situación? Muchísimas gracias vamos a dar paso a la última pregunta rector le damos paso entonces a Jorge Arango ¿me escuchan? Buenas tardes buenas buenas tardes rector Sergio un placer siempre acompañarte en tu charla con relación a lo que mencionabas de la educación gratuita ¿cómo manejar el tema sobre todo en la parte de la educación pública vos mencionabas algo muy importante y es la gratuidad en la educación pública ¿cómo manejar en la educación pública aquellos estudiantes que entran y se quedan 7, 8, 10, 15 años claramente no están estudiando pero que le están quitando cupos a otros estudiantes que sabemos que no están ahí por motivos educativos y demás y que eso no se ve en la educación privada como en este caso somos nuestra universidad por aquello de que se están pagando ¿sí? entonces ¿cómo hacer para que ese recurso público realmente sea aprovechado al máximo por el estudiante para que podamos tener mayores índices de educación y no se presenten esos fenómenos que afectan todo el sistema y complementario a la pregunta que te hizo el compañero anterior solo como complemento Sergio yo te invitaría por ejemplo a que pensaras en una especie de viceministerio de la salud mental yo creo que esto lo necesitamos urgentemente en nuestro país como psicólogo te lo planteo y creo que puede ser una gran propuesta gracias una pregunta Loraine ¿no hay mujeres que pregunten una mujer? ahora estamos esperando que alguna pida la palabra ellas tienen la opción las personas que están conectadas tienen la opción de pedir la palabra apenas tengamos una mujer por supuesto que le vamos a dar la palabra inmediatamente hola estaba conectada Jacob pidió la palabra que pregunte Jacob primero adelante buenas tardes me escuchan perfectamente ok bueno mi pregunta pues básicamente es yo estoy estudiando psicología entonces mi pregunta es ¿qué políticas implementaría pues si alcanzara a llegar a ser presidente promover la salud mental en Colombia teniendo en cuenta que la calidad de esta es bastante eficiente ¿qué políticas podría implementar para que esta mejorara? gracias bueno pues voy a responder estas cuatro primeras preguntas Juan Juan me mezcló como tres cosas pues y tres cosas no triviales en una sola en un solo comentario cierto pero voy a tratar de ser lo más puntual posible para poder hablar con todas y no dar un discurso el tema de las energías renovables como les dije nosotros lo consideramos un proyecto estratégico de país un proyecto estratégico es un proyecto que va más allá de un ministerio que tiene que hacer una tarea incorpora todas las miradas posibles del país para el desarrollo de ese tema y pues la expresión es integral y entonces entre otras cosas si es un proyecto de energías renovables pues está el tema ambiental el tema educativo la componente científica por supuesto la legislación asociada con con el tema que se está a la parte jurídica legislativa que tiene que ver con el proyecto la generación de empleo de ese proyecto que es uno de los temas que nosotros tenemos que hacer y así uno mira todas las componentes y no es repito solamente un proyecto que está dentro de un ministerio que se mira solo desde esa perspectiva ahora es natural que si nosotros vamos a hacer una apuesta a ese proyecto de generación de energías renovables pues tenemos que replantear la estructura del manejo de la energía en nuestro país está la CREC que tiene las determinaciones que pues la componente de energías renovables dentro del sistema energético del país era mínima pero nosotros queremos que sea de un tamaño pues creciente y eventualmente nosotros tener solamente energías renovables en la medida que nosotros podamos pero eso obliga por supuesto a replantear entonces cómo es la vinculación a esa distribución de la energía en todo el país ¿sí? y cómo esas energías renovables que tienen diferentes componentes científicas tienen la capacidad de aportar a ese sistema energético y abrir las condiciones eso hará parte del diseño de un proyecto estratégico de país que además un proyecto estratégico de país lo que nosotros pensamos es un proyecto que tiene corto, mediano y largo plazo arrancamos haciendo poniéndolo en funcionamiento apalancándolo en las políticas públicas en las leyes en los recursos el financiamiento etcétera para que continúe en el país ¿cierto? y eso será una de las tareas que hay que incorporar ahí me preguntó por la fiscalía con respecto a la la acusación que me hacen con respecto que tiene que ver con el manejo de la de un préstamo un crédito de el gobierno nacional a través de FINDETER que nos ofrecía una línea de crédito donde podíamos pasar una deuda que estaba en pesos convertirla a una deuda que estaba en dólares eso tiene varias discusiones una la capacidad de predecir el precio del dólar y si utilizar o no una cobertura cambiaria para hacerlo otra pues cómo se estructura el el proceso para hacer efectivo ese crédito y para todas esas nosotros Juan tenemos la respuesta de cuál fue el procedimiento cómo funcionaba el comité financiero y técnico de la gobernación de Antioquia al que yo creé los diferentes pasos que se dieron con las instancias que se dieron y eso será parte de la discusión para demostrar que nosotros lo hicimos bien esa es mi tarea ¿qué estoy esperando? pues que vamos a donde tiene que ir y es a la Corte Suprema y yo allá presento la demostración de que nosotros actuamos correctamente a mí me han investigado ya muchas veces muchísimas en política hay muchas cosas que pasan y abran investigaciones 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 en muchos casos y en todas hemos respondido durante todos estos años igual será en este caso como en todos los casos ahora yo siempre respondo siempre respondo de manera transparente lo hago de manera respetuosa con las instituciones y lo único que pido siempre es que sea una una posibilidad de defensa transparente y que nos den las garantías para hacerlas para hacer una buena defensa y que haya agua limpio en ese proceso de trámite de una acusación de esa naturaleza y así lo he hecho y lo hemos hecho como gobierno y finalmente me he preocupado solo para terminar que cuál era el modelo económico para el país entonces pues imagínense el tamaño de la pregunta para ahora empezar con el modelo económico del país pero quiero señalar unos puntos sobre los cuales podemos entrar rápidamente hay una condición pues un modelo económico pues el modelo económico nuestro es el sistema capitalista que nosotros tenemos ahora cuál sistema capitalista está la empresa privada que puede participar la generación de riqueza la iniciativa privada en un contexto donde el estado juega un papel pronderante donde tenemos que construir un tejido social atender a todo ese porcentaje de la población hoy tenemos 22 millones de pobres en Colombia 22 millones de 50 o sea es el 43% de las personas en Colombia hoy son pobres y eso requiere una presencia del estado para construir un tejido social para tener una reta básica y para poder hacer eso pues nosotros necesitamos una reforma tributaria donde quienes tienen más pues van a tener que aportar más para la construcción de un tejido social para avanzar en la construcción de una sociedad que dé oportunidades todo eso va a tener varias componentes una de las componentes es mirar todo esto en el sentido regional que cada región articular en cada región la actividad productiva el potencial productivo de esa región la educación en esa región la actividad del estado en esa región la articulación incorporando la ciencia la educación y la ciencia y el conocimiento para ese desarrollo productivo y que haya una conversación permanente entre los diferentes sectores empresa estado academia sociedad para discutir acerca de proyectos regionales que tengan que ver con esa con esa condición territorial doy un ejemplo la guajira y el cesar se va el cerrejón se pierden 100 mil empleos cómo vamos a hacer en ese territorio cuáles son las capacidades del territorio de la guajira entonces está la generación de energías renovables por ejemplo para explicar en la guajira en esas energías renovables cómo se incorpora el conocimiento cuántos empleos se pueden generar cuáles son las condiciones económicas que se pueden desarrollar a partir de esas energías renovables y cuántas regalías recibe el territorio el turismo en la sierra nevada de santa marta el café los cafés especiales que hacen parte de esa riqueza que se tiene cómo va a ser en el san juan del cesar los proyectos de desarrollo agrícola con los los distritos de riego la incorporación de herramientas todo eso lo tenemos que mirar en ese territorio y hacemos una pregunta y la universidad de la guajira aquí cómo va cómo va el caribe como proyecto de región que es una de las reclamos permanentes del caribe la rap que se ha mencionado tantas veces cómo se articulan en ese proyecto y así vamos interviniendo en cada territorio de acuerdo a las condiciones que se necesitan esa es una forma de trabajar y vamos fortaleciendo toda esa cadena de trabajo productivo Juan Hurtado hablaba de la constitución del tema de los trabajadores sin duda que nosotros pues si esta pandemia nos pone ante una cantidad de observaciones que por razón curiosa pues Juan Jorge y Jake han mencionado cómo es el tema laboral nosotros eventualmente tenemos que movernos hacia una reforma laboral pues estamos atrancados en el tema de la reforma tributaria vamos a ver qué pasa pero hay dos reformas adicionales tres reformas cuatro reformas y tendremos que ver cuáles son las posibilidades políticas y cuánto camino podemos recorrer porque está la reforma tributaria está la reforma laboral está la reforma pensional está la reforma al sistema de salud que nosotros estamos en el marco de esta pandemia y aquí estamos pues la atención de emergencia ¿sí? pero la cantidad de las circunstancias de salud del pueblo colombiano van a tener una cantidad de componentes que no alcanzamos a imaginar hoy todo lo que no se ha hecho la atención de salud pública como una tarea predominante para nuestro sistema de salud pero toda esa cantidad de enfermedades que no se han atendido en el marco de la pandemia por razón de lo que se está atendiendo qué va a pasar con nuestra gente y aparece por primera vez con plena fuerza el tema de la salud mental que tiene implicaciones para nosotros que las ha tenido pues siempre ha existido como tema nunca reconocido en el sistema como una de las componentes del sistema de salud de nuestro país pero ahora con la pandemia con lo que hemos vivido lo que ha significado el encierro los cambios en el sentido del trabajo porque esa reforma laboral va a tener que entender la incorporación de tecnología y una cantidad de elementos para los cuales no estamos ajustados en nuestra legislación laboral pues la salud mental va a tener que ser una de esas componentes que tiene que ser parte de nuestro sistema de salud pública y el sistema de salud para atenderlo como una componente que antes no estaba incluida y ahora aparece por eso es que la vida va cambiando van apareciendo nuevas circunstancias nuevos temas que tenemos que ir incorporando y ese sin duda y tiene que ver con la preocupación de Jorge Arango y de Jeica Castillo también que hablan acerca de la salud mental como una componente que tenemos que incorporar ese es un cambio grande dentro de nuestro sistema de salud y lo tenemos pues que incorporar dentro de todo esto Jorge Arango además también mencionaba que en la universidad pública hay estudiantes que se quedan por periodos largos porque no se gradúan o porque se demoran una cantidad de tiempo y que eso no ocurre en las universidades privadas porque están pagando ¿sí? pues mire eso puede pasar pero recuerden que en Colombia hay algo que se llama la autonomía de las universidades eso es parte de los temas que tienen que mirar en cada universidad cuáles son sus reglas cuáles son las condiciones puede ser que algunos de manera estratégica se queden ahí matriculados pero hay personas que no pueden hacerlo que tienen que trabajar que solo pueden ver una materia en fin todo eso hace parte de la autonomía de la universidad de mirar cuáles son las reglas que ponen dentro de su estructura académica y no va a ser el gobierno que le dice estos estudiantes le pueden quedar tanto semestres o no semestres sino allá adentro se discute y los gobiernos tienen dentro de esos consejos académicos ¿sí? tienen representantes y se dará la discusión allá y el gobierno nacional aportará dentro de esa discusión yo fui gobernador de Antioquia y fui presidente del consejo superior de la universidad de Antioquia cuatro años ¿sí? y allá discutía como parte del gobierno departamental había representantes del gobierno nacional de los estudiantes ingresados etcétera esas discusiones se tienen que dar allá hay casos de eso pero la verdad puede haber esos casos pero son muy pocos dado el tamaño de las circunstancias que se tienen y allá habrá que mirar y discutirlos cada universidad de acuerdo a sus condiciones gracias doctor Fajardo vamos a dar paso al último grupo de preguntas tenemos dos personas con la mano levantada muy rápido José Rodrigo Poveda y después le damos paso a la vicerectora de bienestar universitario de la universidad Rosmery Turbay José tienes el micrófono hola muy buenas buenas tardes buenas tardes buenas tardes doctor Fajardo yo tengo una pregunta hemos hablado diferentes hemos abordado diferentes temáticas como es el hecho de el factor de energías renovables inversión social inversión a los estudiantes como la alimentación el desarrollo seguir todo ese proceso pero mi pregunta clave es ¿cómo va a ser posible llegar a financiar eso? porque no solamente es el hecho de crear esa utopía o tener esa ideología de a mí me encantaría vivir en una Colombia donde la educación pública la educación sea adsequible para todo el mundo donde haya oportunidades de empleo pero también hay que mirar el factor de regionalista donde es hay hay altas tasas de corrupción ¿cómo usted va a afrontar si llega al dado caso de ser presidente? ¿cómo usted va a afrontar estas problemáticas de inversión? ver que se empleen los dineros a las inversiones si pasan cananimidades por ejemplo el plan de desarrollo que tenía el presidente Duque no tenía en constancia la pandemia ¿cómo usted podría afrontar si haya una catástrofe o se encuentra una situación en estos momentos como paro ¿cómo usted lo podría abordar? ok ¿tomo la última pregunta o respondo esta? damos paso a la vicerrectora de Bienestar Universitario Rosemary Turbay ella hace su pregunta y usted continúa así como lo hicimos ahorita doctor Fajardo muy bien profesor Fajardo buena tarde buenas tardes me gustaría preguntarle como presidente de los colombianos y como isleña que soy ¿cuáles serían sus propuestas frente a las a la reactivación económica de las islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina que estamos tan golpeados en este momento con los pasos también de los huracanes Eta y Ota y de paso aunque no es pregunta aprovecho la oportunidad para invitarlo a que cuando esté por Barranquilla conozca nuestro programa de permanencia y seguimiento a la graduación y a la permanencia estudiantil que hemos logrado tener índices de cerca del 10% de exerción por periodo y que sería fabuloso que lo pudiéramos implementar también a nivel nacional muchas gracias muchas gracias Rosemary bueno les respondo y empiezo pues por empiezo por Rosemary con la última observación que hace por supuesto nos me gustaría nos gustaría conocer las experiencias que tienen ustedes como universidad para acompañar al grupo de estudiantes para evitar la deserción que repito de eso se habla muy poco en Colombia siempre estamos hablando de tener más cupos para llegar a la educación superior pero podemos tener un montón de gente que entra pero si en la mitad de la carrera ya se nos ha retirado la mitad de los que entraron aquí hubo un problema y solamente estamos mirando la entrada y no la salida y eso lo tenemos que incorporar dentro de todo eso entonces todas esas prácticas de bienestar estudiantil de acompañamiento pues las tenemos que mirar entender como parte muy importante de la actividad pública no solamente garantizar que entre sino que no se salga y eso pues requiere ese trabajo y con mucho gusto aprendemos de lo que ustedes tengan como experiencia para estudiarla y pues así será con esto y muchas otras experiencias que haya diferentes en el país que las podamos incorporar para hacer unas mejores propuestas y por supuesto pues como les digo me parece muy bien el tema de San Andrés y Providencia lo típico de este gobierno en 100 días está listo a los 100 días nada ustedes han vuelto a ir a hablar de San Andrés y Providencia nada no sabemos en qué van ni cómo están entonces pues vamos a tener que ver yo espero o sea ojalá que esto no sea que tenga que llegar un nuevo gobierno para hacer las cosas sino que cuando nos entreguen nos entreguen con una reconstrucción con por ejemplo con el sistema de energía de Providencia para poner el ejemplo de Providencia con un sistema de energía energías renovables energía solar en fin con una articulación ya hecha para que pues si nosotros llegamos continuemos con el trabajo que en la participación que en lo que se está haciendo que no hemos vuelto a tener información o sea yo no sé quién de ustedes tiene información al día de qué ha pasado allá en los dos últimos meses ni idea ¿sí? y no se ha hecho pública pero lo importante es que las comunidades participen allá hay unas comunidades yo he estado varias veces en Providencia es un sitio mágico ¿sí? por supuesto el turismo es una de las componentes de la de la generación de empleo y de riqueza en la isla es una isla con cerca de cuatro mil personas que son del territorio que hay unas restricciones para poder construir allá y que estas personas estén participando en la construcción de su reconstrucción ¿sí me entienden? ¿sí? que no sea que después hicieron unas cosas que no era lo que quería la comunidad y que después va a decir esto no era lo que nosotros queríamos incorporarlo desde ahora y esperemos a ver qué nos van a entregar a nosotros como situación pero mucho de lo que se está haciendo ahora se tendría que estar haciendo y yo espero que así sea estoy hablando sin información y no puedo decirlo más allá de ser honesto y decirles a ustedes yo no tengo la información pero que estos pasos de reconstrucción vayan incorporando de una vez los elementos centrales para el desarrollo de la comunidad esto es una catástrofe lo que pasó pero dado que tenemos esa catástrofe y que hacer un proceso de reconstrucción pues que la reconstrucción sea precisamente teniendo en cuenta los elementos que se quieren para el desarrollo con una participación activa de la comunidad ojalá que esto sea así que no nos vamos a encontrar repito que se hizo una cosa y después dice a nadie le gustó y entonces pues es un retroceso gigantesco ha sido mucho el sufrimiento y que pues que este sufrimiento termine de la mejor forma posible teniendo en cuenta lo que yo estoy diciendo y eso vale para San Andrés para Santa Catalina y para Providencia en todos esos espacios ¿sí? Esa era la observación José Rodrigo Poveda hablaba de las circunstancias que se enfrentan el gobierno nacional tiene un programa los gobiernos municipales y departamentales también o sea esto es dificilísimo lo que les tocó a los gobernantes eso no tengo duda y lo tengo muy claro yo fui gobernante y me tocaron situaciones de emergencia catástrofes etcétera pero nunca nada como les está tocando a estos gobernantes de hoy los que llegaron a las alcaldías por ejemplo pues llegaron con un plan ganaron unas elecciones con un programa de gobierno llegan a hacer su plan de desarrollo que es donde se pone en blanco y negro la propuesta de gobierno para empezar a hacerlo y cuando van a empezar a hacerlo les cambió la vida y tienen que cambiar el plan cuando es emergencia es emergencia por supuesto mantener una coherencia con lo que uno pretende hacer y con lo que tenía como visión pero a todos les tocó cambiar el plan y precisamente pues esa es la tarea del gobernante primero saber cambiar y cómo se atienden todas esas circunstancias cómo se movilizan las comunidades los recursos que se tienen la articulación necesaria que ha sido muy débil a mi modo de ver con las gobernaciones y con el gobierno nacional para articularse sobre el territorio que es un problema permanente del estado colombiano la desarticulación desde Bogotá con lo que ocurre físicamente en los territorios ese desconocimiento de ese mundo local que voy a decirlo en estos términos por mi experiencia como alcalde como gobernador de tenerla haber tenido la oportunidad de tener esas experiencias y les voy a decir lo digo pues con muchísimo orgullo y por mí con todo nuestro equipo porque eso no soy yo solo sino con yo fui el mejor en todos los casos con las mejores notas de transparencia con la forma las notas más altas en todo Colombia para el uso de los recursos públicos transparencia internacional todos nos miraron y evaluaron y quedamos de primeros lo digo repito con orgullo o sea aquí es una experiencia ya grande recorrida pero así tenemos que estar así se tienen que hacer las cosas aquí se me está acabando la pila del computador en este preciso momento me salió un mensaje pero voy terminando y así se tienen que hacer las cosas José Rodrigo toca cambiar pero es que los líderes tienen que tener la capacidad de virar mover las fuerzas de la sociedad hacia otros objetivos articularse y entender el manejo de esas comunidades pero yo tengo que reconocer pues que es dificilísimo para cualquier gobernante en Colombia y en cualquier lugar del mundo con todas las limitaciones que tenemos nosotros y con todo lo nuevo que está apareciendo entonces esa es la definición de líder no es que solo sabe ir en un camino ese no es un líder sabe entender las circunstancias movilizar las fuerzas articular fuerzas y así tocaría así les toca y es duro es duro sin duda muchas gracias doctor Fajardo y siendo justos con el tiempo habíamos hablado de una hora y para que nos vuelva a aceptar una próxima invitación vamos a ir terminando la sesión de hoy porque esperamos tenerlo de nuevo porque se viene un año electoral donde esperemos que esté muchas veces más con nosotros quería felicitarlo personalmente por ese tuit donde puso que usted no iba a caer en una campaña de insultos usted invitaba a todos sus seguidores a que manejaran el respeto así que lo felicito ojalá sea un ejemplo para toda la gente que está polarizada en este país de manejar esa campaña limpia libre de insultos y llena de ideas así que quería felicitarlo por ese tuit por ese reconocimiento y por ese llamado que le hace también indirectamente a todos los demás candidatos de que llevemos una campaña libre de insultos así que muchísimas gracias por este espacio y bueno le dejo ahí unos minutos finales para que usted pueda despedirse de los estudiantes y profesores de la Universidad de la Costa claro que sí rector muchísimas gracias Loraine muchísimas gracias a ustedes estudiantes gracias por participar de esta conversación falta mucho todavía falta un año estamos viviendo como si las elecciones fueran en un mes y aquí van a pasar muchas cosas y yo que soy un profesor que como profesor tengo una relación particular con el mundo cada uno tiene su formación y el abogado se relaciona de una manera con el mundo pues yo vengo de una como profesor y como matemático que es diferente no necesariamente mejor ni peor pero es diferente dentro de todo esto y yo siempre creo que en cada aparición estamos educando empezando por educar por el ejemplo por la forma como nos dirigimos como reconocemos como participamos la manera de actuar de una persona en lo público es un ejemplo para una sociedad como la colombiana que no puede caer en ese tema de la polarización donde yo entiendo por polarización lo siguiente usted diferente se convierte en enemigo y esa es una fatalidad porque al que no piensa como yo lo convierte en enemigo pues esa es la polarización porque cuando usted divide el mundo entre amigo o enemigo está en el lenguaje de la guerra y en la guerra todo vale para eliminar al enemigo y eso empieza por el lenguaje la verdad es la primera sacrificada cualquier mentira fake news con tal de acabar con quien está difiriendo pues lo utilizan esas herramientas y ese lenguaje violento y eso nos pone en la puerta de algo que ya conocemos bastante en Colombia que es la violencia física y la destrucción entonces la invitación a ustedes es a participar a escuchar a atender a respetarnos en la diferencia y como les digo yo me tomo muy en serio esto de dar ejemplo yo quiero tratar yo trato de vivir con este principio y no hay que hacer un esfuerzo trata a los demás como quisiera como quisieras que te traten a ti esa es una forma de dar ejemplo y es bien importante para lo que viene en Colombia señalando algo además nosotros quienes venimos del mundo de la educación un buen maestro una buena maestra tiene una característica saca lo mejor de la gente un maestro un profesor un educador que no saque lo mejor de sus estudiantes es un fiasco y esa forma sacar lo mejor de la gente es una forma de actuar yo en estos días pues si hay tantas reuniones y tantas se le acabó definitivamente la batería al computador del precandidato presidencial profesor Sergio Fajardo recordamos que la cátedra de un gobierno rector es un espacio en el que se permite el diálogo la discusión y el debate en medio del respeto por la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico de esta manera llegamos al final de nuestra cátedra del día de hoy les damos nuevamente las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros nuevamente al precandidato Sergio Fajardo a todas las personas los esperamos entonces el miércoles con nuestra siguiente cátedra rector muchísimas gracias muchas gracias Lorraine por todo lastimosamente se cortó abruptamente quería hablar unos minutos más pero bueno creo que fue muy provechoso y bueno el miércoles a las diez y media nos vemos nuevamente así es nos vemos nuevamente feliz tarde para todos y que estén muy bien